hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo bueno vamos a hacer un sistema de dos ecuaciones te cuento que el canal tiene un listado de reproducción que se llama sistema de dos ecuaciones metete vas a encontrar cientos de ejemplos elegimos un método igualación dale para hacer igualación vamos a tomar la primera ecuación y vamos a despejar y fíjate que es muy fácil pasas el 3 dividiendo me queda 2 dividido 3 por x claro cuando divido el 3 lo hago miembro a miembro ves paso el 3 dividiendo miembro a miembro como me queda 2 tercios x y después 6 dividido 3 me queda 2 ahí tenéis la primera ecuación y despejada de la primera ecuación bueno vamos a lo mismo con la segunda ecuación la segunda ecuación fíjate que la y está negativa vamos a pasar a sumando el otro lado y restando el equino x menos 1 igual a un medio por y bueno este medio está multiplicando y pasa dividiendo claro dividir por un medio lo mismo que multiplicar por 2 o sea que este 2 que en realidad está dividiendo la y que pase multiplicando me va a quedar así 2 por x menos 1 igual a y y bueno acá hacemos distributiva nos queda 2 x menos 2 igual a y y ahí nos quedó despejada la y de la segunda ecuación claro la solución de este sistema donde se intersecta las dos funciones son dos funciones lineales son dos rectas o sea que la solución pasa porque la y de una ecuación y la y de la otra sean iguales y las x también por supuesto la y en esta ecuación es 2 tercios de x más 2 y en la otra ecuación fíjate que es 2 x menos 2 2 x menos 2 bueno agrupemos los términos que tienen x y los que no tienen en el otro miembro que sea dejemos 2 x acá y pasemos 2 tercios x restando y en este miembro me quedó 2 y pasemos este 2 que está restando pasemos lo sumando bueno 2 más 2 me da 4 y acá 3 por 2 me da 6 6 menos 2 4 tercios bueno 4 tercios que pasará dividiendo sea 4 dividido 4 tercios es x bueno resolvamos la operación como es una división de fracciones multiplicamos por el divisor invertido por tres cuartos y esto 4 con 4 se va y me queda que x es 3 bueno si x es 3 vamos a ver cuánto vale la y si lo miro desde acá por supuesto que me tiene que dar lo mismo si lo miro desde acá y es igual a 2 tercios por la x no quién es la x 3 2 tercios por 3 más 2 bueno acá 3 con 3 se cancela te queda 2 más 2 que es 4 y vale 4 bueno pero si lo miro en esta ecuación y es 2 por x o sea 2 por 3 menos 2 claro 2 por 3 es 6 menos 2 es 4 conclusión x vale 3 y vale 4 como lo quieras ver también podemos escribirlo así conjunto de solución y 3 punto y coma 4 bueno vamos a ver que todo esto funcione vamos a verificar que este bien resulta la ecuación a ver si x vale 3 acá me queda acá vamos a dar la verificación acá me queda 2 por 3 2 por 3 es 6 más 6 igual a cuánto a 3 por y y vale 4 3 por 4 bueno 6 y 6 12 3 por 4 12 12 igual a 12 es una verdad verdadera como yo le digo bueno o sea que está bien resuelto vamos a la segunda x vale 3 menos un medio de y y vale donde está ahí 4 bueno y del otro lado que tenemos 1 mira 4 lo simplifica con 2 acá queda 1 acá queda 2 y que te queda 3 menos 2 3 menos 2 es 1 1 igual a 1 también verifica 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 las dos ecuaciones bueno gente linda pero que haya quedado claro dudas preguntas consultas me las mandas al whatsapp y como siempre nos vemos en el próximo vídeo chau chau